Plática de crowdfunding, realmente el equity crowdfunding es la cuarta versión del crowdfunding como fondeo colectivo, vamos a enfocarnos en entenderla en detalle y también vamos a explicar algunas de las consideraciones que debemos de tener para usarla como herramienta para fondear nuestros proyectos emprendedores y llevarlos a una etapa donde inversionistas ya más institucionales puedan tomar cuenta del crecimiento, del financiamiento de la compañía. Mi nombre es Javier Ponce de León, soy miembro del Consejo de Administración de Crowdfunder. Crowdfunder es una compañía que se inició en Estados Unidos en el 2011 cuando justo allá la regulación comenzó a permitir que plataformas montadas en internet facilitaran el fondeo colectivo, posteriormente Crowdfunder que hoy es una de las cuatro o cinco compañías con mayor volumen de transacciones en fondeo colectivo en Estados Unidos, abrió ya sucursal en México y nosotros tenemos como inversionistas una participación para desarrollar en toda Latinoamérica el modelo de Crowdfunder, como lo vamos a explicar. Pero para meternos ya al detalle de lo que es el fondeo colectivo, si tuviéramos que darle una definición, el fondeo colectivo es una oportunidad de levantar capital a través de pequeñas contribuciones para lograr un objetivo específico. Es una definición breve, en dos líneas decimos muchas cosas, pero cosas interesantes, cosas importantes, de entrada que es una oportunidad, lo que significa que antes no existía y también que a través de pequeñas contribuciones se puede apoyar un objetivo, una idea, un proyecto que de otra manera no tendría posibilidades de tener sustento, los recursos, con el fondeo colectivo se le dan oportunidades de existir y de tener éxito. El fondeo colectivo no es algo que sea nuevo, si nos vamos a analizar la historia, desde 1885 cuando Estados Unidos recibió del gobierno francés un regalo que fue la Estatua de la Libertad, los pobladores de Nueva York se dieron cuenta de que iban a necesitar un pedestal para poner este nuevo monumento tan bonito y no tenían los recursos para hacerlo y a una persona que era el dueño de un periódico de esa zona, se le ocurrió hacer una campaña de fondeo colectivo donde los miembros de la comunidad pusieran una aportación de acuerdo a su capacidad para lograr fondear este proyecto y así se hizo. Entonces es algo que viene, no quisiera yo decir, en la naturaleza humana, pero sí es parte de la cultura, del colectivo, de los seres humanos, el apoyar una causa con lo que podamos contribuir. Les decía que el crowdfunding ha tenido una evolución que le ha dado entrada en distintos ámbitos de oportunidad con los usuarios. Empezó con lo que le llaman el crowdfunding de recompensas. Compañías muy famosas ahora como Kickstarter, como Indiegogo, como Ideame o Fondeadora, le dan la facilidad a personas que tengan una idea, un proyecto de desarrollar algo que no necesariamente tal vez tenga que ser un negocio, puede ser escribir un libro, filmar una película, o desarrollar el código de un videojuego, o cualquier proyecto, unos gogles. Hay un caso muy famoso, el de Oculus Rift, de tres emprendedores científicos de MIT, que tenían la idea, el concepto, todo planeado para poder desarrollar unos gogles de realidad virtual. Y necesitaban el capital para poderlo echar a andar. Lo que le prometieron al crowd, al colectivo, fue, si lo logro, no sé si lo voy a lograr, pero si lo logro, te voy a mandar unos gogles a tu casa, para que juegues videojuegos con experiencia de realidad virtual. Y el ticket que pusieron para que la gente que apoyara el proyecto participara, fue de 300 dólares. Pues este proyecto se volvió famoso porque levantaron más de 2 millones de dólares de la gente que le interesaba la realidad virtual, que le interesaban los videojuegos, y que creyó en estos tres estudiantes de MIT, aun cuando no tenían un proyecto, ni siquiera un prototipo. Le pusieron estos 2 millones de dólares, ellos desarrollaron su proyecto, incluso antes de que llegara a ser un producto comercial en el mercado, llegó Facebook y los compró por 2.500 millones de dólares. Entonces imagínense lo que significa, es una idea que unos estudiantes tuvieron en la cafetería de su escuela, y que un par de años después, levanta 2.500 millones de dólares. Es realmente algo, y los vemos aquí, seguramente el año pasado tenían un stand, y ya hoy es una realidad, Oculus Rift, son esos gogles. Y así es un ejemplo muy claro de lo que se puede hacer con el fondeo colectivo o el crowdfunding. Ahora, si ustedes hubieran sido parte de ese colectivo que invirtió 300 dólares en Oculus Rift, esperando que les dieran a cambio unos gogles, pero en vez de esperar que les dieran gogles, les hubieran dado acciones de la empresa, una participación como socios, cuando llegó Facebook y la compró por 2.500 millones de dólares, ustedes se hubieran llevado 60.000 dólares, aproximadamente. Entonces por cada 300 dólares en dos años, ustedes se hubieran llevado a su casa, en su bolsa, 60.000 dólares. Ese es el poder de este juego que estamos, que no es ningún juego, pero de esta nueva forma de fondear proyectos que estamos impulsando en Crowdfonder. Los inversionistas, obviamente se dieron cuenta de este potencial y dijeron, vamos a hacerlo, pero no para dar recompensas, vamos a hacerlo para volvernos socios de estos proyectos. Y así se creó el Equity Crowdfonder, Crowdfunding. Y bueno, me gustaría preguntar de los que estamos aquí, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, son emprendedores? ¿Se consideran emprendedores o traen esa cosquilla de empezar su negocio propio? Muy bien, casi todos. ¿Y cuántos de ustedes, levanten la mano, del poco capital o mucho capital que tengan por ahí ahorrado en el banco, les gustaría invertirlo en un proyecto interesante que se toparan, si llegara un emprendedor y se los vendiera y ustedes dijeran, wow, esto me late, esto me gusta, aquí van 20.000 pesos, aquí van 10.000 pesos, es algo que les motivaría a hacer. También hay, obviamente hay menos, pero es un juego de dos bandos. Esto del Crowdfunding requiere proyectos muy buenos y requiere inversionistas interesados en apoyar los proyectos. Entonces, bueno, nos vamos a ir un poco por las piedritas para que todos entendamos qué implica el fondeo colectivo. Y ya después nos vamos metiendo más a profundidad. El Crowdfunding es un proceso en el cual un inversionista, como los que levantaron la mano aquí, decide participar en un proyecto comprando acciones de la sociedad. Entonces, el proyecto emprendedor, de entrada, lo que tiene que hacer es constituir una sociedad que permita que haya distintas series de acciones. Eso no se daba en México. Hace algunos años solo existía la sociedad anónima de capital variable o la sociedad de responsabilidad limitada. Y el marco regulatorio fue evolucionando, como en Estados Unidos, para permitir que inversionistas entraran con ciertas protecciones o ciertos derechos que les permitieran coexistir con los socios fundadores de acciones comunes, pero con ciertos privilegios o ciertos derechos que le dan protección. Porque si yo te voy a dar mi dinero, pues no quiero que vayas y te compres una camioneta y te escapes con mi dinero. O no quiero que te subas el sueldo sin que haga sentido dentro de la estrategia de la empresa. Entonces, el accionista minoritario que está poniendo su capital en juego y en riesgo requiere ciertos derechos que se le van a dar en los estatutos de la sociedad. Pero, ¿qué va a pasar con este derecho que tiene? Con esta participación. Si yo soy socio, por ejemplo, de Walmart, una empresa pública que cotiza en bolsa, puedo comprar sus acciones en la bolsa y al final del año, de las utilidades que genera, Walmart generalmente declara un dividendo. Entonces, de lo que ya le sobró, las ganancias que generó al año, las reparte entre sus accionistas. Es una manera de ganar un rendimiento cuando tú eres socio de una empresa, que la empresa reparta dividendos. Otra forma de ganar rendimiento es cuando la empresa le está yendo muy bien, tiene mucho potencial de crecimiento y llega otro inversionista y dice, yo te compro, como le pasó a Oculus Rift. Llegó Facebook y los compró porque Facebook tenía muchas cosas que hacer con esa compañía, con esa tecnología para agregarle valor y para agregarse valor a sí misma. Entonces, los inversionistas iniciales, posiblemente en esa transacción, tuvieran una opción de vender sus acciones, de salirse. Y ahí hacen un rendimiento, multiplican su dinero. Así es como los fondos de Venture Capital operan. Ellos le entregan capital a las empresas, le agregan valor, ayudan a que crezcan y después de un tiempo venden sus acciones y esperan venderlas a un múltiplo, a veces de 10 veces, a veces de 26 veces, lo que invirtieron unos años atrás, a veces de cero. Entonces, es otro tema importante aquí. Cuando un inversionista apoya un proyecto, tiene un gran riesgo de perder su dinero porque gran parte de las compañías en etapa temprana, los start-ups, desgraciadamente quiebran. Algunos se vuelven los Facebook o los Open English o las empresas que conocemos de gran éxito, pero muchos otros quiebran. Entonces, hay que saber invertir. ¿Y quién es el crowd? Pues el crowd, evidentemente, somos todos. Es la masa colectiva. Pero por otro lado, hay que tener cuidado de que no todos estamos preparados para tomar decisiones de inversión. Hay que educarnos para entender los riesgos que representa. Nos podemos emocionar con una idea que vemos en un portal de crowdfunding y le apostamos nuestros ahorros completos o un mes de sueldo y a la hora de la hora pudiéramos perderlo. Entonces, no es para todos. Pero antes, los fondos, los proyectos de emprendedores no tenían acceso al crowd. Solo podían ir con fondos o podían ir con inversionistas ángel. Si hubieran ido con cada una de las personas que en lo individual pudieran poner sus 20 mil pesos, pues el puro costo de la transacción, los abogados y todo el tema, el tiempo que se le tiene que dedicar a cerrar un proceso de inversión, posiblemente saldría más caro que los 20 mil pesos que te van a aportar. Entonces, antes no era práctico, no era viable hacer un pondeo colectivo. Con las plataformas, ya todo esto se sistematiza, se viabiliza, los costos se reducen y se genera la posibilidad de que cualquier persona pueda poner su aportación y eso es lo que hace muy interesante al fondeo colectivo. El marco regulatorio aún no existe. Está por salir una ley, Fintech, que la Comisión Nacional Bancaria de Valores está preparando con mucho cuidado para regular y proteger al inversionista, al mercado en general, a los emprendedores de los riesgos que representa el fondeo colectivo. En Estados Unidos se hizo un marco regulatorio que se llamó el Jobs Act que ha venido que ha venido entrando en vigor en etapas, en fases. Ya entró la tercera fase que permite que cualquier persona pueda invertir. Pero en un principio lo que regularon fue que una compañía no puede levantar más de un millón de dólares al año de inversionistas individuales que no sean instituciones. Entonces, de alguna manera acotó el tamaño de lo que podía suceder. Después, los inversionistas que tienen un patrimonio declarado de más de 100 mil dólares podían invertir sólo el 10% de su patrimonio anualmente. Y los que tenían menos de 100 mil dólares sólo podían invertir 2 mil dólares o el 5%. Entonces, así es como Estados Unidos reguló el fondeo colectivo y en México está por entrar una regulación, todavía no la conocemos bien, pero ya las plataformas que estamos operando tomamos en cuenta lo que sucedió en otros países para resguardar los intereses de nuestro público. ¿Qué es lo que no puede hacer una plataforma de fondeo colectivo? No sé si vieron la película esta de Wolf of Wall Street, ¿no? Donde habían unas salas enormes llenas de teléfonos, así como esto, pero lleno de teléfonos con cuates como nuestro amigo hablando con viejitas y vendiéndoles acciones de compañías que tenían muy pocas posibilidades de sobrevivir, ¿no? Y les contaban todo este cuento y al final estaban felices, se llevaban su comisión, cerraban ventas de acciones de empresas que les llaman penny stocks. En Estados Unidos esto está regulado, eso ya quedó prohibido porque obviamente se causaba un gran daño al patrimonio de la gente que ingenuamente caía en las trampas de los vendedores, de los promotores. Una plataforma de fondeo colectivo no puede recomendar inversiones a los inversionistas que se meten, no debe hacerlo, no somos brokers, no debemos de generar eso, debemos de procurar que de manera objetiva se presente información correcta que el inversionista puede evaluar y juzgar para poder tomar una decisión correcta. Tampoco podemos hacer ofertas públicas, eso sí está regulado hoy en México, no se puede hacer una oferta pública, un levantamiento a través de un medio masivo de comunicación, como Internet sí es un medio masivo, nos están restringiendo a que para cada levantamiento tengamos un máximo de 99 socios, entonces es un límite que sí existe ya en la regulación. ¿Y cómo opera una plataforma de crowdfunding? Es como el Tinder, es un dating site, los proyectos de los emprendedores se ponen ahí y tú como inversionista o te gusta o no te gusta, si no te gusta no lo pelas y si sí te gusta la transacción se genera offline, no se cierra dentro de la plataforma, no es así que le hago clic y ya se me descontó de mi cuenta de banco los 20 mil pesos o los 100 mil pesos lo que yo quiera invertir al proyecto, simplemente yo declaro mi interés en invertir en ese proyecto y en ese momento se genera una reservación, como van a ver algunos de nuestros proyectos logran una sobresuscripción, quiere decir que hay más demanda de inversionistas por entrar que capacidad de recibir su dinero, entonces por eso se hace una reservación y el emprendedor tiene derecho a darle acceso o no al data room de la información más confidencial de su proyecto, entonces si yo expreso un interés en invertir en tu proyecto tú decides si yo puedo ver tus proyecciones financieras, tus costos y tus cosas así, y también puede haber una interacción ya offline, por teléfono o cara a cara en un evento donde podamos intercambiar más información que el inversionista requiera para tomar su decisión, entonces es un proceso de dating, se coquetea a través de la plataforma pero la transacción se hace por fuera, crowdfunder, así es como se ve como página, ustedes entran como inversionistas pueden hacer una selección por industria, por etapa de desarrollo, por ubicación geográfica o por tipo de deal, si es una deuda convertible, si es una transacción directa de equity, de acciones, etcétera, esta es nuestra plataforma en Estados Unidos, hay una parte que es pública y una parte que está reservada a los inversionistas que ya se registran, de esta manera en Estados Unidos tenemos ya 12 mil inversionistas registrados y más de 25 mil compañías que han puesto sus proyectos, en México nosotros relanzamos crowdfunder México en enero de este año y ya existen algunos proyectos como estos que pueden ver aquí donde ustedes tienen la meta de lo que quieren levantar, dos millones de pesos, llevan 645 mil, Ostapet quiere levantar 3 millones, lleva 140 mil, de hecho tiene ofertas ya que todavía no se registran aquí por toda la ronda que está levantando, Glam2Go un servicio de temas de belleza y maquillaje que va a tu casa, también en dos semanas levantó 800 mil 800 mil pesos entonces así es como opera ustedes le dan click y van a ver ya en segundo nivel un video de cada uno de los proyectos donde el emprendedor vende toda la idea el concepto donde tienes más información como les decía en crowdfunder ya tenemos más de 12 mil inversionistas registrados eso es muy bueno porque bueno ustedes como emprendedores ponen su proyecto y ya tienen acceso a una masa crítica bastante interesante de inversionistas por otro lado crowdfunder es una plataforma que se toma muy en serio que la calidad de los proyectos que se montan sea buena nosotros hacemos a través de un comité una labor de filtraje no dejamos que un proyecto se suba si el comité no piensa que cumple con los mínimos requisitos para que un inversionista tenga probabilidades de éxito y de recibir un retorno no significa que bateamos a todos los proyectos obviamente si muchos lo que reciben es retroalimentación para que se vayan de regreso a su pizarrón hagan de nuevo los ejercicios si la evaluación está totalmente fuera de lugar pues no va a haber manera de que el inversionista genere retorno y pues no podemos montarla tampoco le vamos a hacer la evaluación al emprendedor pero le vamos a dar los pointers o consejos de qué podría hacer para que su proyecto tuviera más viabilidad entonces eso es muy importante porque queremos crear un ambiente que sea sano tanto para emprendedores que les dé un prestigio el poder estar en crowdfunder como para inversionistas que tengan esa confianza de que se están metiendo a ver oportunidades realmente viables por otro lado les ofrecemos valor agregado los emprendedores que montan su proyecto en crowdfunder reciben el acceso a alianzas que hemos desarrollado por ejemplo con abogados de primer nivel para que les ayuden a generar los documentos que van a darle estructura a una transacción de inversión estos derechos que yo les decía de minorías y todo lo que conlleva el proceso de recibir dinero y dar títulos accionarios a cambio pues se tiene que documentar de una manera bien hecha porque puede ser peligroso en el futuro que no esté bien hecho un contrato también les damos acceso a alianzas que tenemos por ejemplo con Alasraqui una de las mejores agencias de medios y de relaciones públicas de México para que a proyectos que jamás pudieran ni soñar en pagar los fees que te cobra un despacho de esta naturaleza y darte acceso a que tengas una comunicación adecuada hacia tu mercado pues a través de nuestra alianza tienes este acceso y también el coaching que nosotros le damos a los emprendedores cuando ya se se montan en la plataforma mi socio y yo somos inversionistas desde el 2005 y hemos pasado por todos los procesos los ciclos completos de muchos procesos de éxito y también de fracaso que nos dan el aprendizaje para poder apoyar a los emprendedores a mejorar sus posibilidades de éxito entonces esta asesoría o coaching de parte de inversionistas que tenemos una amplia experiencia en el sector es muy valiosa para ellos otro tema importante que distingue a crowdfunder de otras plataformas es que solo el año pasado crowdfunder de Estados Unidos hizo que pasaran más de 100 millones de dólares de manos de inversionistas a proyectos emprendedores o sea ya no es un proyecto de a ver si funciona ya 100 millones de dólares pasaron de manos de inversionistas a emprendedores a través de nuestra plataforma y el proyecto en Estados Unidos ya evolucionó a tener un fondo de venture capital asociado a la plataforma de fondeo colectivo de crowdfunding ¿qué significa esto? que 50 aceleradoras y fondos de venture capital de los más famosos como Y Combinator 500 Startups Andreessen Horowitz y otros le dan proyectos que ellos ya escogieron para invertir a crowdfunder entonces de estos 50 grandes jugadores del mercado de venture capital en Estados Unidos recibimos los proyectos ya palomeados ya le van a invertir ellos para que el crowd la masa colectiva también puede invertir con ellos muy atractivo y la fórmula está diseñada para que si se logra un 80% de la meta del levantamiento ya que invirtió la aceleradora y ya que invirtió el crowd crowdfunder invierte 100 mil dólares en automático entonces no es una decisión de comité a ver si nos gusta o no nos gusta si ya llegó al 80% le entran 100 mil dólares en automático al proyecto y la idea es que crowdfunder tenga un portafolio de 300 compañías que se fondearon porque el crowd decidió invertir en ellas algunos ejemplos de fondeo colectivo que ha logrado mucho éxito está este videojuego que se llama Star Citizen que algunos de ustedes lo conocerán levantó 115 millones de dólares a través de su página Helio Motors un coche híbrido que la la ventaja que tiene son dos una te da 84 millas por galón solo para que se den una idea el Prius te da como 40 y el costo es de 6 mil 800 dólares entonces este proyecto se lanzó y levantó 25 25.6 millones de dólares uno más reciente de una marca más famosa Tesla modelo 3 que se lanzó al mercado se va a lanzar al mercado con la promesa de ser el primer coche eléctrico accesible para las masas a un costo de 40 mil dólares pues la gente poniendo mil dólares de anticipo nada más para ver si le tocaba un coche dentro de dos años levantaron 325 millones de dólares entonces eso es otro ejemplo muy claro del crowdfunding ya dentro de nuestra plataforma crowdfunder no sé si conozcan a un cantante que se llama Neil Young él decidió que quería hacer el regreso a la música en alta definición eliminando la compresión el MP3 que pudo hacer factible que tuviéramos el iPod y escuchar música en nuestro teléfono lo que hace es comprimir la música y le quita cierto cierta calidad entonces lo que Neil Young propuso al mercado es vamos a hacer de regreso a que tal como se grabó el máster en alta definición tú lo puedas escuchar en un aparato muy portátil un reproductor de música portátil y bueno con su obviamente su carisma su prestigio convocó a una masa de de inversionistas y realizando eventos pues en Hollywood con gente famosa y demás junto a los inversionistas los fue convenciendo y levantó 7 millones de dólares en 3 semanas este es el caso en crowdfunding nuestra plataforma de mayor velocidad para levantar un monto de este tamaño en crowdfunding México nuestra primera empresa que se sobresuscribió novelistic que tenía una meta de levantar 4 millones 250 mil pesos y en 3 meses a través de 32 inversionistas levantó 4 millones 310 mil pesos bueno ya vimos que es el crowdfunding ya vimos el potencial que tiene ahora si ustedes que son emprendedores y que quieren levantar capital para poder llevar a cabo su idea su proyecto pues yo les quisiera compartir de la experiencia que tenemos lo que consideramos que son las claves del éxito para lograr una campaña exitosa por un lado tienes el pitch el discurso que tú das la proactividad que tienes que tener a lo largo de tu campaña y la audiencia que tienes que crear ¿cuáles son los elementos de un buen pitch? un buen pitch se da cuando tú realmente logras una comunicación clara y transparente que sea contundente con tu audiencia con tu contraparte que va a ser el inversionista imagínense aquellas veces que ustedes se han sentado enfrente de alguien que viene a contarles una idea y que después de cierto tiempo ustedes se paran de la mesa y no entendieron realmente nada muchas veces pasa que la gente no se sabe comunicar adecuadamente no crea una conexión una química una transparencia eso sucede también en el crowdfunding si nosotros si en persona hay riesgo de que no nos entiendan imagínense cuando ponemos cosas nada más por escrito o con un video tenemos que ser muy claros muy honestos muy transparentes y que realmente la persona pueda entender qué vamos a hacer con el dinero que nos va a dar cuál va a ser el destino nosotros cuando lo estamos pidiendo somos realmente el destino que define si el inversionista va a querer poner o no el dinero en nosotros entonces tiene que entender quiénes somos de dónde venimos a dónde vamos qué queremos hacer cuál es nuestra idea nuestro objetivo cómo vamos a poner el dinero en uso qué presupuesto es muy importante usar un video porque con un video podemos hacer que nuestra campaña tenga dos veces más posibilidades de éxito tenemos que tener una fecha clara de levantamiento porque el inversionista también pierde la calentura si nosotros no le damos un deadline una fecha límite posiblemente el inversionista diga si me interesa y ya después se le olvidó entonces cierta presión de tiempo también es buena la proactividad también es muy importante antes de que yo empiece mi campaña antes de que yo la publique en internet yo ya tengo que tener un grupo de gente que esté convencida conmigo de que esto es una buena idea y que esté dispuesta a poner dinero para que el día uno así como vimos la barrita que se va llenando pues no esté en cero porque a nadie le gusta ser el primero a nadie le gusta invertir y híjole ser el tonto que invirtió en esta entonces hay que crear esa confianza haciendo que quienes realmente ya están cerca de nosotros y creen en nosotros pongan su dinero lo ideal es que tengas al menos 30% de tu meta ya levantada desde el día cero y después tienes que pasar la voz utiliza las redes sociales y a los amigos de tus amigos les tienes que comunicar lo que tú estás pensando a través de un blog a través de un newsletter creando grupos o realizando eventos entonces es muy importante que aproveches la tecnología y los círculos que están allegados a ti para comunicar tu historia y a los que están un poco más lejos los tienes que atacar a través de influencers tú tienes que entender quién es tu mercado quiénes son los que pueden estar interesados en tu idea si es un videojuego pues claramente están aquí muchos si es un tema ecologista pues estarán en otro lado pero hay maneras de llegar a los grupos de mercado que con cierta probabilidad van a pensar como tú y tienes que entender cuáles son esos influencers que te pueden llegar a ellos y después los tienes que actualizar este es un proceso que toma tiempo a lo mejor tres meses o a lo mejor seis meses levantar el dinero entonces no los puedes tú dejar así a la deriva los tienes que mantener informados les tienes que publicar tus avances en tu campaña tus avances en tu proyecto y si no tienes avances ni en tu campaña ni en tu proyecto pues alguna historia de lo que está alrededor de ti de tu idea para que los mantengas informados actualizados es muy bueno también tomar acciones que los involucren a ellos que los inviten a tomar una acción cuando cuando alguien nada más está pasivamente escuchando tiene un cierto nivel de atención un cierto nivel de interés en participar pero cuando le haces una pregunta se despierta ¿no? entonces es importante hacer algo que los haga actuar tomar una acción eso sería muy útil y por último el marketing de hoy ya no es así como hablándole al vacío el marketing de hoy es buscar una conversación que le haga sentir a tu consumidor que lo conoces que lo entiendes entonces que le hablas por su nombre aprovecha todo lo que puedas las herramientas tecnológicas o haz un esfuerzo para que cada uno de tus posibles inversionistas se sienta atendido personalmente y por último tienes que tener una audiencia que realmente comparta contigo tus ideales ¿no? que le importe el crowdfunding a lo mejor hasta te va a servir para darte cuenta de que tu idea no es buena y que mejor que antes de salir al mercado y hacer una serie de gastos te des cuenta que nadie está levantando la mano ante tu oferta de mercado porque es momento para repensarla y tal vez hacer un pivote y no gastar todo lo que gastarías en salir al mercado si todavía no has hecho tu prueba entonces eso eso es muy importante haz que tu campaña sea como el teatro en la calle ¿no? imagínense la diferencia entre ir a un escenario un teatro normal donde está todo oscuro tienes las luces en la cara no ves a la gente y realmente pues haces tu show sin saber qué está pasando por allá si nos vamos al entorno de la calle ¿no? con Day Luz yo puedo hacer que mi audiencia participe la puedo ver pues me puede dar retroalimentación la puedo involucrar y de esa manera se genera lo que es un togetherness entre todos hacemos el show si logramos que durante nuestra campaña generemos ese togetherness ¿no? no tienen idea de lo poderoso que puede ser porque ya son un equipo actuando hacia un objetivo en común y eso tiene un poder tremendo esos fueron los tres ¿no? los tres elementos que yo les aconsejaría que consideraran cuando vayan ustedes a buscar fondeo colectivo ahora el poder como decíamos este togetherness en temas de que alguien crea en tu idea te puede sorprender les decía que esa campaña de Hostapet ¿no? dos semanas después de que la montamos llegó un inversionista el hijo de uno de los empresarios más ricos de México y le dijo yo te pongo todo lo que necesitas ¿no? entonces realmente ya no era un fondeo colectivo no sabemos que va a pasar todavía no se cierra esa transacción pero cuando la gente cree en tu proyecto aunque no te conozca pero ya por lo que tú comunicaste se va a generar un poder muy importante ¿no? hay muchos casos de situaciones desesperadas una persona que necesita un trasplante de corazón y no tiene el dinero que se requiere y las campañas de crowdfunding han logrado que personas salven la vida por el colectivo que ni siquiera conociendo a la persona se siente solidaria ¿no? otro ejemplo esta monitor que iba en un camión escolar en Nueva York los niños la bulearon y la filmaron y se volvió un escándalo que circuló el video por todo el mundo y daba mucha pena ver lo que le habían hecho pues esa solidaridad hizo que alguien dijera oye vamos a ayudar a esta señora como es posible que hayan abusado de ella de esa forma vamos a mandarla de vacaciones quien quiera poner 50 dólares para que se vaya de vacaciones ¿no? y se le olvide este trauma pues póngalo aquí en crowdfunding en esta cuenta levantó 700 mil dólares imagínense las vacaciones que se dio la viejita ¿no? y otro beneficio de este este sector de fondeo colectivo se pueden crear nuevos mercados muchos de ustedes ya traen puesta una pulsera que les mide los pasos y que les corazón y todo esto de los wearables ¿no? eso no existía y las grandes marcas como Nike y así que hoy las vemos no lo estaban impulsando no era un proyecto que tenían en mente solo a través de plataformas de crowdfunding como esta marca de Atlas se empezó a crear el mercado una tecnología disruptiva que tuvo un mercado que la seguía y así con eso se desarrolló toda una nueva categoría que hoy obviamente ya todas las marcas impulsan entonces si todo esto es cierto y creo que les he dado elementos para que vean que realmente es muy factible ¿no? y hay mucho dinero que ha pasado de manos de inversionistas a proyectos pues entonces esta conclusión es muy importante el dinero ya no es un obstáculo si tienen una buena idea y son capaces de crear lo que se dice en inglés engagement enganchar emocionar entusiasmar montar encima de su idea a una comunidad el dinero ya no es el obstáculo ¿no? eso es un arma muy poderosa para los emprendedores el arte del crowdfunding se reduce a tu capacidad de generar engagement ¿no? el colectivo comparta contigo tu idea que se entusiasme contigo para terminar un ejemplo Amanda Palmer empezó su carrera profesional como uno de estos monumentos vivientes que se ponen encima de una caja con un vestido se pintan la cara y se quedan quietos como si fueran una estatua y ella dice que lo más importante o sea ella levantaba para que tengan una idea 60 dólares diarios entre semana y 100 dólares en fin de semana al día ¿no? entonces no es mal negocio ser estatua viviente pero lo que a ella le emocionaba era este momento donde alguien que estaba pasando con sus propias broncas de la vida decidía darle su moneda o su billete y ese contacto visual hacía que hubiera una conexión del mundo de esa persona con el de Amanda Palmer en ese momento y no se iban a volver a ver pero había algo mágico de conexión por el hecho de estarse viendo a los ojos en ese momento cuando ella lo que estaba haciendo era pedir dinero entonces la clave está en preguntar si no pides nadie te va a dar ella se iba en las noches después de hacer esto a cantar a los bares y creó una base de fans importante y después a través de su cuenta de twitter empezó a decir oye necesitamos tales cosas unos refrescos porque vamos a hacer una tocada no sé dónde llegaban los refrescos o voy a ir a tal ciudad no tengo dónde quedarme alguien le ofrecía su casa y se dio cuenta que todos los días ella obtenía todo lo que quisiera preguntando simplemente haciéndose vulnerable decir no tengo dinero no tengo dónde dormir siendo auténtica y apelando a la voluntad de su base de fans a su crowd para apoyarla en su proyecto esto evolucionó y ella decidió producir su disco dando la música gratis para su audiencia y dijo bueno pero el disco cuesta si yo voy con una compañía disquera me va a cobrar 500 mil dólares pero a ellos les cuesta 100 mil dólares entonces yo voy a pedir 100 mil dólares y resulta que le dieron un millón 200 mil dólares entre 25 mil fans 10 veces más de lo que lo que estaba pidiendo 12 veces más entonces realmente es nuevamente un ejemplo del poder del colectivo de cómo saber preguntar a enganchar a la gente y lo que ella dice si yo cuando era estatua viviente lograba esa conexión y fue lo que me dio la base para saber que hay un gran poder en el colectivo que comparte una idea contigo pues a través de la tecnología se puede multiplicar infinitamente entonces hay que aprovecharlo pero lo importante es nunca olvidarnos de la parte humana dice las herramientas no nos van a ayudar si no podemos vernos a la cara el uno al otro y dar y recibir sin miedo así es como ella opera y claramente le da mucho resultado entonces pues bueno esto es lo que yo puedo compartirles la experiencia que tenemos de crowdfunder realmente los invito a que lancen su proyecto que sepan que ya el levantar dinero no es el obstáculo principal si tienen una buena idea y son capaces de generar engagement con un colectivo la plataforma está ahí a su disposición ahí están los contactos de mis colegas para que puedan montar sus proyectos o resolver cualquier pregunta y bueno preguntas que tengan con todo gusto las podemos no sé si van a van a pasar micrófonos ahí están hola si se escucha bueno de hecho serían algunas hay requisitos para entrar a la plataforma o puede ser literal cualquier proyecto no hay requisitos como emprendedor tú te registras llenas un formulario donde te hacen ciertas preguntas muy básicas acerca de tu proyecto como por ejemplo si ya tienes una compañía constituida o cosas que son necesarias para poder recibir fondeo si no las tienes pues te contestamos inmediatamente diciendo oye te hace falta esto, esto y esto si tienes todo ya hay una reunión donde analizamos tu proyecto le haces un pitch offline al comité y se te hace una retroalimentación de qué cosas te podrían hacer falta para que tu proyecto fuera sustentable o atractivo para un inversionista en cuanto está listo se monta hay nada más otras dos cosillas crowd founder o sea su empresa de ahí cómo cómo gana del fondeo nosotros llevamos una comisión sobre el monto que se levante a través de la campaña y no se va en dinero sino se queda en acciones de la compañía y ahí los inversionistas en sí no tienen participación por ejemplo si es una empresa ahí no llevan participación sobre la empresa o sea es literal fondeo pues como fondo perdido o si es con participación no, no aquí lo que se busca es que el inversionista gane dinero y el inversionista para ganar dinero se queda con una parte de tu empresa y después de que en el tiempo tu empresa crece tiene utilidades puede repartir dividendos y así es como el inversionista gana o hace una ronda nueva de financiamiento donde alguien más compra la empresa o compra una parte de la empresa y el inversionista sale entonces ese porcentaje se lleva a cabo por una evaluación que ustedes hacen o hay una evaluación inicial que tú la haces nosotros te damos la asesoría para que puedas hacerla hola buenas tardes me gustaría saber qué metodología o enfoque utilizan para evaluar una startup y de en base a eso qué porcentaje se determina para los inversionistas la pregunta es qué metodología se utiliza para evaluar una startup es muy buena pregunta porque es muy difícil evaluar una startup como se evalúa una empresa que ya está produciendo flujos que ya genera un crecimiento muy predecible en ventas y su gasto operativo le permite después de terminar cuánto va a ganar en el futuro así es como se evalúan las empresas que ya están más consolidadas descuenta uno a valor presente neto los flujos de efectivo una empresa que apenas está iniciando tiene una serie de factores que le van a dar probabilidad de éxito el primero es el equipo que está detrás la gente que está tomando las decisiones del management del día a día de administración de la empresa y que la va a impulsar a través de todas las barreras que va a tener es determinante para que la empresa pueda valer algo porque aunque sea una gran idea si no tiene un buen jinete detrás no va a llegar muy lejos entonces es un factor cualitativo después está el mercado si es un producto que se lo vas a vender a un grupo muy pequeño de personas que puede pagarlo pues realmente el potencial de crecimiento es limitado tienen que ser proyectos que tengan un mercado enorme como Waze a lo mejor empezó en Israel y ahí lo empezaron a usar los amigos de Uri Levin pero hoy lo usamos 60 millones de coches es un mercado enorme 60 millones de conductores entonces aunque empieces chiquito tu mercado tiene que ser muy grande esa es la la otra cosa tienes que tener un modelo de negocio que pueda generar utilidades aunque yo estoy dando productos gratis a lo mejor en mi plataforma como muchas apps o muchos websites te ofrecen algo gratis si yo no tengo manera de generar ingresos en el futuro pues tampoco vale mi empresa porque a fin de cuentas para que alguien después ponga dinero y la compre como Facebook compró a Oculus Rift pues es porque piensa que va a vender millones de gogles de realidad virtual entonces ¿valía 2.500 millones de dólares Oculus Rift? yo creo que no o valía 16 mil millones de dólares Whatsapp tampoco o vale 60 mil millones de dólares Uber pues no sé no creo pero es lo que las empresas o los inversionistas hoy están dispuestos a pagar por el potencial que le ven a un proyecto entonces ¿cuánto vale? pues va a depender de todos estos factores y de muchas otras cosas ¿no? el porcentaje si determináramos hoy que la empresa vale un millón de dólares por decir un número ¿no? porque van ocho empresas parecidas a la tuya que ya recibieron inversión hace poco a una evaluación de un millón de dólares pues bueno eso es lo que están pagando el mercado y tú y tú requieres levantar 200 mil dólares ¿no? pues entonces con base en la proporción que van a hacer esos 200 mil dólares del millón 200 mil que vale la empresa después de tener el dinero es que se da el porcentaje bueno yo tengo dos preguntas una es escuché muchos casos de Kickstarter por ejemplo en los que se pedía la fundación se llegaba a la meta y todo pasaba y entonces resulta que el emprendedor o el que está haciendo el proyecto lo cancela simplemente ¿qué pasa con la inversión? pues bueno ¿qué sucede con eso? y la otra es como accionista aquí en México ¿cuál es lo máximo que puedo invertir en un proyecto en el que esté interesado en invertir? Muy buenas preguntas también Kickstarter Indiegogo Fondeadora todas estas ideame las plataformas que lo que te ofrecen son rewards claramente rewards es una recompensa claramente te dicen o te deben de decir cuando tú estás poniendo tu dinero que hay un gran riesgo de que quien está diciendo que va a hacer algo acabe por no tener éxito ¿no? entonces es un riesgo que tú corres todo lo que acabamos de hablar de la confianza que tienes que tener en la persona lo mismo sucede en recompensas que en equities y aquí lo que nosotros cuidamos en crowdfonder es hacer lo más que podamos de análisis para ver que la persona que está detrás es una persona íntegra ¿no? y que el proyecto tiene sentido para que no vaya a ver y el contrato cuando se firma tiene que estar cuidadísimo de que no tiene huecos de que se puedan escapar con tu dinero ¿no? ya después si los puedes demandar o no pues es otra cosa pero entonces es un riesgo que tú tienes que correr ¿no? y la otra pregunta ¿cuál era? ah en México como decía todavía no hay una regulación ya establecida en septiembre se espera que salga por lo pronto no hay no hay límite hay hay un número máximo de inversionistas que pueden participar que son 99 pero no pues no hay todavía un límite de monto sí conocemos a todas todas las aceleradoras Waira 500 Startups y iLab y prácticamente con todas como nosotros somos también fondo de Venture Capital pues desde hace muchos años hemos desarrollado todas las relaciones te diría que con todas en Estados Unidos se tiene un contrato con 50 aceleradoras y fondos que ya formalmente están obligadas a darle deal flow a la plataforma en México todavía no hay nada que por contrato nos tengan que dar proyectos pero con todas hay una relación abierta una dudita a mí no me quedó bien claro bueno pensando que ya ya se registró el proyecto ya se aceptó y ya recibiste las inversiones de los inversionistas ese porcentaje se basan por ejemplo no todos van a dar la misma cantidad de dinero entonces una vez que ya tengas el proyecto y tengas el monto para arrancarlo ¿qué movimiento tienes que hacer yo como dueño de la empresa para dividir esas acciones simplemente es un valor que tienen ellos como le puedo comentar que han congelado que no pueden extraer creo que ya te entendí cuando un inversionista aporta capital a tu compañía no tiene derecho a que le des un repago de ese dinero como si fuera un banco no es una deuda las compañías reciben dinero en dos si tú ves su contabilidad hay el balance general y de donde viene el dinero hay de dos de dos fuentes de deuda son los pasivos te lo puede dar un banco o de capital social que son los accionistas entonces el accionista da el dinero tú como emprendedor lo utilizas para comprar activos para operar para vender generar utilidades y ya cuando tienes utilidades que te vas a repartir tú como fundador dueño antes de poderte la poner en la bolsa la utilidad la tienes que repartir en proporción si tú nada más tienes el 50% de las acciones y lo demás está pulverizado en no sé en 5 socios tuyos pues a los otros socios le tienes que dar su parte proporcional cuando repartas dinero entonces igual la inversión de cada de las personas que apoyaron también le toca dividirse o sea se va a multiplicar por ejemplo si yo puse 100 mil dólares no me va a tocar lo mismo de la parte de la empresa que uno que puso 50 mil dólares obviamente hay una proporción imagínate una pizza un pastel que lo vamos a repartir dependiendo del tamaño de la aportación que en su momento dio cada quien el que metió 100 mil dólares se lleva una rebanada el doble de grande que el que metió 50 mil dólares cuando se reparte el pastel mientras no se reparte el pastel pues no nadie se lleva nada bueno vamos a terminar esta charla aquí si alguno tiene otra pregunta por favor a un lado del escenario si Javier está de acuerdo y bueno un aplauso para Javier por favor gracias